¿Qué es el petróleo y el petróleo? Cuando hablamos de petróleo y de Pemex, con frecuencia las discusiones se centran en las reservas de crudo y de gas. Da la impresión de que pese a las advertencias de que es necesario encontrar vías distintas de financiamiento para el gasto público, para nuestro país, deje de depender del petróleo, esa es la única prioridad. Para muchos, pasa inadvertido un tema de gran importancia, pues de él depende el funcionamiento cotidiano de la economía y de gran parte de las actividades que realiza la sociedad. El primer punto es el transporte de hidrocarburos. Desde hace 30 años se ha mencionado, se dejó invertir en los ductos y con frecuencia ocurren lamentables accidentes provocados por la falta de mantenimiento, obsolescencia de los equipos con los que opera Pemex y el daño es para la empresa, que también para el medio ambiente y sobre todo para los habitantes que sufren estos derrames y también contaminaciones. La iniciativa del presidente Calderón no señala cuáles serían las ventajas de que el Estado abandonara una responsabilidad estratégica como es la de garantizar el abasto de crudo a nuestras refinerías y los hidrocarburos refinados a los distribuidores y consumidores finales. Nadie quiere un monopolio de Estado y que pasemos del monopolio de Estado a un oligopolio o monopolios privados donde la industria petrolera mexicana sea dominada por pequeñas empresas que actuando coordinadamente realicen actividades de especulación y de oferta en el mercado de los combustibles. Para ello, se requiere transparencia plena en la asignación de los contratos. Hay que reconocerlo plenamente. En este tema, por lo menos, existen graves dudas sobre los procesos que se siguen en Pemex. Hay demasiados indicios sobre el tráfico de influencias y de perniciosa corrupción que ha generado intereses dentro y fuera de la empresa y que son verdaderos obstáculos que impiden resolver el problema. ¡Gracias!